Fue una actividad que lo planteamos en conjunto con los estudiantes de la materia de Ocupaciones Terapéuticas III, tratando de reflexionar un concepto que nos viene de un autor, que son las ocupaciones humanizantes, ocupaciones colectivas, participativas, que se contraponen con las miradas dominantes. Y entonces en ese marco pensamos, junto con los estudiantes, invitar a cooperativistas para que nos expliquen qué es eso y para desde ahí poder pensar cuáles serían los posibles lugares o qué acciones podría aportar la terapia ocupacional en esos espacios. Poder construir de nuestra profesión como un instrumento, entre los diferentes instrumentos que utiliza la cooperativa, para construir otros modos de hacer y de así de ser. Un sujeto regulado por el otro, con el otro, para el otro, desde el otro. Fuimos invitados por la carrera de terapia ocupacional para conocer cómo es la experiencia de las cooperativas y ves qué marco de articulación hay con la disciplina y la experiencia que desarrollamos en la provincia de Los Ríos. Bueno, el sector viene desarrollándose de forma aliciente porque la verdad que estamos, la federación está representada en casi los 18 departamentos. Lo que por ahí, las dificultades que tenemos es que no hay política pública en relación al sector y eso nos hace mucho más difícil a entender que no tenemos, digamos, ningún resorte que nos permita avanzar.